Ya estamos con ustedes para informarles, por supuesto, gracias por la compañía de siempre. Nos vamos a Ciudad del Este, Mercedes. Rápidamente. Rodrigo, adelante contigo. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes también para Aníbal y todos los televidentes. Bueno, tenemos que hablar de este incendio que lamentablemente consumió en su totalidad a una vivienda aquí en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Todo esto se habría dado a partir de un cortocircuito. Los bomberos voluntarios tuvieron que hacer una labor extrema para poder controlar las llamas. De hecho, que hasta el momento todavía se ve alguna humareda que está saliendo del interior justamente de esta vivienda. Algunas pequeñas llamas todavía se registran en este lugar, pero ya podemos hablar de que el incendio está totalmente controlado. Justamente estamos en compañía de uno de los voluntarios acá, Aldo Florentín, que va a darnos mayores datos con relación a este trabajo intenso que tuvieron que hacer. De hecho, que cuando ustedes llegaron todavía las llamas estaban incontrolables, podemos decir. Muy buenas tardes, voluntarios. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, de kilómetros siete al salir, ya el humo estaba arriba. Se me parece que era grande. ¿Han entendido que el techo era de madera y por esa razón también avanzó de manera rápida las llamas? Exactamente. Así nos corrobaban los dueños que era de madera, el techo era de madera. ¿Cuánto tiempo más o menos trabajaron para controlar el incendio? ¿Y 15 minutos por ahí? 15 minutos. Ah, fue, no fue, no llevó tanto tiempo tampoco. No, no, no. Entramos nosotros y como se llamaba, vamos a convertir la parte, la primera es proteger la casa de al lado, ¿verdad? Para que no se expanda. Para que no se expanda. Para que no se expanda. La casa está totalmente consumida. Así es. Ajá. Bueno, ¿hubo quemaduras de alguna persona? ¿Quiénes se encontraban adentro? No, nada, 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 por suerte. Y una víctima, qué lamentable. Pero aparentemente sería un cortocircuito el causante. No sabría decirte eso. Eso ya queda a cargo de los investigaciones. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a mirar un poco también. Acá hay una persona que de hecho está mirando. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. ¿Vos sos vecino acá familiar? No. ¿Estás mirando? Estoy mirando. ¿Vos sos poblador acá? Sí, colaborador. ¿Vos le conocen acá a la familia? Sí, son mis compañeros. ¿Qué compañeros de? Colegio. Colegio. Bueno, y... Ese nomás ya. Super bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente así quedó Mercedes y Aníbal. Esta vivienda lamentablemente se consumió en su totalidad. De hecho, que el propietario de esta vivienda se encontraba adentro. Tuvo que también ser auxiliado, llevado hasta el hospital porque obviamente sufrió un shock, sufrió un susto, ¿verdad? Y se le subió la presión y por esa razón también fue derivado hasta el centro asistencial. Sí que es importante mencionar que no hay víctimas que lamentar. Ninguna persona sufrió ninguna quemadura, pero este es el panorama que podemos ver en estos momentos. Una vivienda totalmente consumida por el incendio y, bueno, los bomberos también haciendo la labor de controlar ya totalmente las llamas de esta vivienda, podemos decir. ¿Qué barrio es ese? Parro de un bojo, de Ciudad del Este, Parro de un bojo. Como solemos decir, lo importante es que no hubo daños humanos, no hay, digamos, lesionados, no hay víctimas fatales, lo material se recupera. Obviamente, volver a construir una casa va a llevar su tiempo, va a tener su costo, pero lo importante es que toda esta gente está bien como para volver a tener una casa propia dentro muy pronto. Y solamente para repasar, Rodrigo, ¿cómo se supone que pudo haber empezado el fuego? El fuego aparentemente empezó por un cortocircuito, ya después las llamas se expandieron por la parte del techo, que el techo, según los datos, también es de madera. Así que también de esta forma avanzó de manera rápida y, bueno, finalmente terminó en esta situación. Bueno, perfecto, Lli. Bueno, lindo clima, lindo tiempo. Está lloviendo, ¿eh? No, fíjate, un sol, impecable ahí el cielo. No, 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 cielo abierto, de hecho que hace mucho calor, Aníbal, y con este, con esta mareva también, impresionante. Sí, realmente. Acá nos mojaron chiquitito, así que... Ah, sí. Sí, sí, seguro que sí. Una llovizna, una llovizna de la manguera los bomberos recibieron. Bueno, gracias, Rodrigo. Gracias.